No lo puedo creer Estoy a punto de perder Tu amor para siempre Ya me vas a ganar Merecido lo tengo No supe jamás hacerte feliz Al menos no volveré a verte llorando Mi consuelo será que en el fondo Tan malo no fui Que luché que intenté y al final le gané a mi egoísmo Y al mirarte infeliz preferí Dejarte partir Podría decirte que te amo Aunque no sea cierto Más vale pájaro en mano Dicen por ahí Tengo miedo de la soledad Y seguro te voy a extrañar Pero no te amo Sé que será lo mejor Aunque duela profundo No será lo mejor Decirnos adiós Al menos no volveré a verte llorando Mi consuelo Mi consuelo será que en el fondo Tan malo no fui Que luché que intenté y al final le gané a mi egoísmo Y al mirarte infeliz Y al mirarte infeliz preferí Dejarte partir Al menos no volverás a llorar por mi culpa Al menos no volverás a llorar por mi culpa Al menos no volverás a llorar por mi culpa